Una nueva edición de la fiesta de las colectividades y estamos aquí con Cecilia Bayer, quien representa a Alemania, y Trinidad Martínez de México. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. Bienvenidas. Bueno, cuéntenme cómo están preparando esta nueva edición, que es la número... 29. 29. La fiesta número 29. Estamos con muchísimo entusiasmo, es una semana muy movida para todas las colectividades, porque, o sea, que somos muchas, pero hay una invitación especial que por primera vez vienen de tres arroyos, que son de franceses, que vienen a bailar, y vascos. Es la primera vez que llegan a Tandil, así que es una invitación especial. Después ahí de Buenos Aires también vienen otra colectividad, que son 40 personas que van a estar en el escenario, que son los portugueses. Es la primera vez que llegan a Tandil. Y con música en vivo, te imaginás que eso debe ser buenísimo. Cantan y bailan. Estamos todos entusiasmados para conocer ese grupo, porque es nuevo para nosotros, para todas las colectividades. Y después, bueno, está el cierre de esa noche, también está de otro grupo que viene todos los años, que es de Azul, la Dulce Vida, que baila una parte de Alemania y otra parte de Ucraniano, que eso es el cierre. Después también lo que tenemos ahí es un stand, que la pone la UNI ahí, que son historias, es algo cultural así. Es un stand donde Cecilia Astiguetas toma nota siempre de distintas historias de cada colectividad, y bueno, eso va a estar presente también. ¡Qué lindo! Así que están para visitarlos, Cecilia los va a atender y les va a dar, para que puedan leer las distintas historias de vida de cada uno. Trinidad, contame, bueno, a partir de qué hora y dónde se va a desarrollar esta nueva edición. Bien, el horario va a ser sábado de 5 hasta las 12 de la noche, y el domingo de 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. El costo de la entrada son 70 pesos, niños menores de 12 años no pagan. Bien, para que todo el mundo pueda ir. Sí, sí. ¿Y los stand de comida típica está todo ya preparado? Sí, vamos a, somos como 21 stand, sí, 21 países de comidas típicas. Contanos de México, a ver qué van a hacer. Bueno, de México, ese es el tercer año que ponemos stand, este año, somos ya como 8 mexicanos, y lo lindo es de que cada mexicano es de un estado diferente de la República Mexicana. Ah, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Guadalajara, del estado de Jalisco. Ay, Guadalajara, Jalisco, qué lindo. Y cada estado tiene su comida típica, entonces ahí nosotros los 8 mexicanos vamos a preparar platillo de cada estado. Bien, ¿y tu platillo cuál es? El mío de Jalisco es la birria, birria estilo Jalisco. ¿Qué es eso? Es un platillo, se hace con, tradicionalmente es con carne de chivo, no sé, de chivo, carne de chivo, pero también se hace con carne de res, y es en... O sea, de vaca. Sí, de vaca, sí. Nosotros ayer le decimos carne de res. Si vas a Jalisco te ofrecen birria de chivo o de res. Este, la característica de este platillo son las especias que se utilizan. ¿Cómo le ponen picante? No, no, el picante es aparte, el picante es aparte. Ay, qué suerte. O sea, en México la comida no lleva picante, el picante lo hacemos aparte. Pero a mí siempre me dan con picante. Sí, no, 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 pero aquí no, no, no va a suceder. Y Cecilia de Alemania, ¿qué van a preparar? Sí, qué puede ser. Chucrut, la salchicha con chucrut, que es el plato favorito. Típico. Y después los strudel. Ay, cómo me gustan los strudel. Los strudel y también tortas fritas, que en alemán se dice en kreppel. Y después van a ver empanadas alemanas también, que son distintas. Llevan carne de cerdo y panceta, cebolla de verdeo y un poquito de manzana rallada lleva. Y después un condimento simple, nada más. Simple, porque ya la panceta está un poco condimentada. Pero le dan mucho sabor. Y después al horno, las tapas comunes y al horno. Bien, me encantó. Y después lo que, con las entradas, quería recalcar esto, con las entradas, que cuestan 70 pesos la entrada, va un sorteo también. Hay algunos sorteos, pero uno principal, que todos los años lo ponemos, es dos estadías para dos personas. Estadías en Córdoba, en Villa Carlos Paz. Estadías, ¿no? Espectacular. No el viaje, ¿no? Si no la estadía ahí. Y bueno, vuelvo a decir, el horario, que es a las 17 horas el sábado, y el domingo a las 16 horas. En el Centro Cultural Universitario. Como todos los años. Así que los esperamos a todos. Sí, sí. Que vayan, que va a estar muy bueno este año, con muchas novedades. Qué lindo. Bueno, gracias, chicas. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, como siempre, una nueva edición de la fiesta de las colectividades para comer cosas ricas, para ver bailes, para conocer un poco más de nuestras raíces.